¿Qué es lo que hicimos en la semana? ¿Y confese yo? No, este partido es de premio doble para los jugadores, ellos saben eso. En realidad hay aportes de muchos directivos y también de muchos asociados que prometieron que si se le ganaba Cerro iban a hacer llegar un aporte. Ojalá, Dios quiera que el lunes hagan llegar realmente su aporte para entregarle a los jugadores. ¿Sitieron subestimados en la previa de este partido? Bastante, pero le demostramos que realmente hay que saber respetar al rival, sea grande o sea chico, tenga jerarquía o no. Que el partido se juega 11 contra 11 dentro de la cancha y que realmente se puedan dar grandes sorpresas así como hoy. Decía el presidente, no niego mi fanatismo por Olimpia y me gusta ganar el acero. Sí, nunca lo llegué, siempre dije. Y voy a sostener y hasta que Dios me dé la vida. Nací un olimpista y voy a morir olimpista. En General Díaz yo me fanaticé porque llegué a la institución invitada por otra gente para formar parte de la directiva en su momento. Luego me quedé a cargo de la presidencia con los directivos que están conmigo y realmente mi primer club siempre va a ser Olimpia. General Díaz por adopción, pero también tiene el mismo valor para mí.